El actor español Pedro Alonso, que interpreta a Berlín, el icónico personaje de la Casa de Papel se encuentra en estos días en Buenos Aires. Esta visita, por un acuerdo de una marca comercial, le permitió conocer mucho más de la cultura argentina. Es por eso que decidió recorrer lugares turísticos de la ciudad como el cementerio de Recoleta y aprovechó para cumplir uno de sus sueños, bailar tango. Fue así que Alonso se deleitó viendo a Mora Godoy en tango porteño y accedió a bailar junto a ella. Allí, posó frente a las cámaras, tal como le tuvo que hacer a la salida, donde decenas de fans lo esperaron para sacarse varias selfies. Él, por supuesto, accedió con una sonrisa. Recordemos que días atrás, a poco de haber lanzado la segunda temporada, Netflix confirmó que la banda de ladrones volverá en 2019 con la tercera parte de la serie. Sin embargo, todavía no se sabe si Alonso formará parte del elenco en esta nueva entrega. Mira las fotos del show de tango de Berlín con Mora Godoy.